La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Sonora aprobó la convocatoria para el registro de las personas interesadas en participar en el proceso de designación de Fiscal General de Justicia del Estado. El presidente de la Comisión, Jesús Alonso Montes Piña, expuso que la convocatoria estará abierta del 16 al 20 de octubre, mientras el 22 del mismo mes se publicará en la página electrónica del Congreso del Estado el listado de los aspirantes registrados. Asimismo, expuso, a más tardar el 25 de octubre deberá integrarse una lista con al menos cinco nombres que será presentada el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, previa aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de la 62 legislatura. En sesión realizada este día, sometió a votación el documento en lo general, sin que se presentara alguna objeción, y en la votación en lo particular se presentaron varias propuestas de adición. Estos son los requisitos para participar. Justicia renuncia fiscal de Quintana Roo en medio de ola de violencia Ser ciudadano mexicano por nacimiento en plen ejercicio de sus derechos políticos y civiles, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, y una antigüedad mínima de 10 años del título profesional de licenciado en derecho expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. También es necesario gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito que amerita pena corporal de más de un año de prisión, y haber residido en el país durante dos años anteriores al día de la designación, entre otros requisitos que se darán a conocer en la convocatoria que se publicará en el sitio web del Congreso. En la convocatoria también se agregó el hecho de manifiesto de la Carta de No Conflicto de Interés, su manifiesto o proyecto de trabajo que contemple un trabajo de respeto a los derechos humanos o ejercicio en ese sentido, así como máxima difusión.